1982. Prostitución. Oficial de servicio, William Donner. Las Vegas, 23 de julio de 1982. Prostitución. Oficial de servicio, William Donner. El mismo oficial de servicio. Muy interesante. Sí, ahora escucha esto. William Donner, 10 años en el cuerpo de policía. En otoño estuvo implicado en un escándalo que no se aclaró. Después desapareció. Y... aquí lo tienes. Un momento, yo he visto esta cara. Estaba en el coche que nos seguía. Kit, pásanos la imagen de los dos hombres que había en el coche que nos siguió. Enseguida, Michael. Es nuestro hombre de Bond. La prueba de que era falso el expediente de Stephanie. Espera. Esto puede que sea suficiente para cuestionar la veracidad del expediente de Stephanie. Pero seguimos sin pruebas contra Gilbert Cole. ¿Y qué hacemos? Se nos acaba el tiempo. Sé que podemos hacer. Gilbert, soy Stephanie. Necesito que me ayudes. ¿Dónde estás? ¿En casa? No, me tienen en la fundación. Pero les he oído decir que van a llevarme a una casa en la montaña. Viene alguien. Intentaré llamarte desde allí. ¿Qué pasa? Escucha. Prométeme que pase lo que pase. No te moverás del coche. Está bien. Stephanie, prométemelo. Te lo prometo. Eso es. Debon está esperando. Lo único que tenemos que hacer es poner el cebo. Tito, revisa la casa. No hay nadie dentro, Michael. Michael, tengo miedo. No te preocupes. Todo saldrá bien. Te lo prometo. Sabe lo que dice. Eso espero. Michael, se acerca un vehículo a gran velocidad. Bingo. Bingo. Desde aquí no puedo hacer otra cosa. Acércate más. Ahí viene. No pretenderás que me quede aquí, ¿verdad, Mike? Espera solo un segundo. Estás bien. ¿Dónde está Cole? No sé de qué me está hablando. Michael, ¿necesitas ayuda? No, es una conversación privada. Es tu última oportunidad. ¿Dónde está Cole? No han llamado. Lo he comprobado con la operadora. La línea está cortada. No me gusta. Vámonos de aquí. ¿Crees que llegaremos a tiempo? Confío en ello, Michael. Esperan una llamada que no van a recibir. No. Michael, ¿hay una vez? No importa, Kate. ¿Podemos alcanzarlos? No te preocupes. No te preocupes. ¿Están a punto de despegar? Sí, ya lo sé. Solo hay una forma de interés. Cuando quieras, Michael. Muy bien, Kate. Como siempre. Nunca me ha gustado empezar una pelea. Pero... He hablado con el fiscal federal. Dice que si declaro, me aplicarán un programa especial. Tendré un nuevo sitio para vivir. Una nueva identidad. A veces pienso que nada de lo que ha ocurrido puede ser cierto. Pero todo ha quedado atrás. La pesadilla pasó. Y el sueño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho con tu collar? Nada, lo he devuelto. No. No será fácil acostumbrarse a ser otra persona.